Marcela Meléndez es una economista, doctora en economía, profesora de la Universidad de los Andes y fundadora de Conestudio. También ha sido investigadora de FEDESARROYO y se dedica a que los líderes empresariales y políticos tomen decisiones con datos y con información. Para ella, esta es la fórmula para liderar y cambiar el mundo. Marcela, muchas gracias por estar con nosotros. Y hoy en día, ¿qué andas haciendo? Ando trabajando, como tú dijiste hace un minuto N con estudio. Esa es una de las cosas que me encanta, porque combina mi forma de vida con las cosas en que creo. Yo trabajo en temas de política pública, hago investigación y consultoría en temas de política pública. La gente se pregunta, bueno, estamos en un mundo donde lo que importan son las opiniones, donde los líderes opinan y opinan, pero a veces no toman decisiones ni le hablan a la gente con la verdad, precisamente con datos. Marcela, ¿qué significa liderar usando los datos y la información? Yo pienso que el liderazgo está en poder apartarse de la masa, en poder tener algún grado de independencia intelectual y poder abrir puertas y ventanas que de pronto otros no están viendo. Para eso uno tiene que estar informado. A mí me da pánico lo que está sucediendo hoy día en el debate público, donde estamos todos guiados por lo que alguien dijo en las redes sociales y no estamos haciendo el pasito adicional de la confirmación. Y esto, digamos, lo digo a nivel periodístico, pero vale igual cuando tú piensas en temas de política pública y en todos los temas. La información es una manera de acercarte a lo que es verdadero. Vamos a jugar la ruleta del liderazgo. Van a aparecer unas palabras en la ruleta y cuando tú oprimas el botón te aparece una palabra. ¿Cuál es la idea? Que tú describas el concepto del liderazgo tuyo relacionado con esa palabra. Debatir. Yo creo que es importantísimo, importantísima más en el momento del país porque creo que estamos hablando de la necesidad de reconciliación y la reconciliación no significa un animismo. Debatir es la capacidad de poder conversar, que yo creo que ese es otro papel del liderazgo, poder generar conversaciones y generar debates y poner los temas que son claves sobre la mesa. Yo creo que el debate a veces sirve para eso. En muchos de los trabajos que yo hago la sensación es que uno da unas recomendaciones de política y quisiera que se pasaran inmediatamente. Y a veces no pasa y eventualmente pasa unos años después que alguien recoge un ente y dice ¡ay, esto está interesante! Pero esos trabajos, incluso cuando no generan transformaciones inmediatas, yo creo que tienen el valor de poner temas sobre la mesa de debate. Bueno, sigamos con la ruleta pasando palabras. Indagar, pues hay un dicho de que era de las épocas anteriores que es detestable, que es la curiosidad de mato al gato. ¡Uy, tenaz! Yo odio eso porque yo creo que la curiosidad es una de las grandes virtudes que tenemos los seres humanos. Para mí, indagar es eso. Uno esperaría que los niños desde chiquitos estén preguntando todo y que las personas hasta el último día de nuestra muerte estemos preguntando y no teniendo respuestas cerradas. Creo que indagar está asociado con tener una mente abierta, que es otra cosa que yo creo que tiene siempre un buen líder. La apertura para estar oyendo a otros, para estar eventualmente considerando que puede estar equivocado y que puede reoptimizar y moverse. Yo creo que, digamos, la capacidad de indagar es una de las grandes virtudes de cualquier ser humano. Marcela, ¿qué le recomiendas a alguien que quiera ejercer el liderazgo hoy? ¿Cuáles son esos elementos fundamentales que siempre tiene que tener? Lo primero, que se mantenga lleno de preguntas y abierto a oír opiniones, a oír a todos y a confirmar cualquier creencia que tenga con evidencia y con datos. Es lo primero. Lo segundo, que no tenga miedo de pensar fuera de la caja. Hay que pensar fuera de la caja para poder lograr transformaciones. Y lo tercero, que trabaje siempre entendiendo el valor de las relaciones con otras personas, con seres humanos. Son las redes de todo tipo, las redes humanas, las redes de amistad, las que permiten crecer a cualquier sociedad y las que de verdad hacen un líder. Marcela Meléndez nos invita a ejercer un liderazgo donde usemos la información y los datos para cambiar el mundo. Donde nos atrevamos a salir de la caja, pero también nos atrevamos a hablar con otros y debatamos con argumentos. Un liderazgo que busca la verdad. Un liderazgo que busca la verdad.